Triste 1 de mayo en Europa. En Francia, los lirios de los valles no están presentes en cada esquina y rincón. Como en el resto del continente, por vez primera en décadas no se han celebrado grandes manifestaciones para conmemorar el Día del Trabajador, en el que se acostumbra regalar esta flor, símbolo de buena suerte. Privados de los rituales de este día, hoy sentimos todo su valor, todo su significado, ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. Por eso sentimos un fuerte deseo de redescubrir tan pronto como sea posible el alegre y a veces discutido 1 de mayo que se celebra en nuestra nación. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, ha apelado a la cooperación y la solidaridad para superar la crisis. Muchos sindicatos han paseado sus reivindicaciones no por las calles, sino por las redes sociales. La solidaridad es una constante en estos mensajes, en los que también se ha dado las gracias a los llamados trabajadores esenciales. Este año celebramos el 1 de mayo en aislamiento, una razón para mostrar más solidaridad que nunca con los trabajadores de la salud, del transporte público, de la agricultura, de cualquier otro servicio esencial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ha incidido en la importancia de los trabajadores esenciales que han mantenido a la sociedad funcionando y ha hecho un llamamiento para que se creen puestos de trabajo para todas aquellas personas que lo han perdido, honrando la dignidad del trabajo en hechos y en palabras.